Hola chicos, ¿qué tal? ¿Pudieron terminar esta parte del trabajo donde había que pegar tiras en diferentes direcciones como formando un círculo, como formando un sol? ¿Sí? Bueno, si lo pudieron, no hay problema porque tenemos tiempo. Y para los que ya terminaron, vamos a seguir avanzando con este proyecto. ¿Se acuerdan del material que íbamos a usar hoy? Bueno, manos a la obra porque ya comenzamos. Tomamos la hoja, la doblamos por la mitad y recortamos por la parte que está marcada. Vamos a usar solamente la mitad de la hoja para este trabajo. Volvemos a doblarla nuevamente, doblamos por la mitad, doblamos otra vez por la mitad y vamos a dibujar como si fuera una hoja. ¿Se acuerdan? La mitad de la hoja para poder recortarla. Marcamos bien con el lápiz y luego recortamos por esa marca. Vamos a dibujar la mitad de una hoja, pero esta vez, cuando lo cortamos, no va a ser una hoja. Vamos a usarlo como si fueran dos ojos. Abrimos y ahí tenemos los dos ojos. Pero hay que dibujar la parte de adentro. Hacemos un círculo bien grande porque ese va a ser la bolilla de nuestro ojo. Y adentro de ese círculo vamos a dibujar otra parte más del ojo. Esto sí parece una hojita. Hacemos lo mismo con el otro ojo, un círculo grande y adentro como si fuera una hojita. Son ojos de gato. Ahora con la parte que nos sobró, vamos a usarla para recortar una nariz. Cortamos las partes que no nos sirven. Y con ese pedacito vamos a hacer una nariz. Vamos a ayudarnos un poquito para dibujar algunas partes para que queden más redondeadas. Siempre lo dibujamos con la hoja doblada. Así cuando cortamos, cortamos las dos partes juntas. Y cuando lo abrimos, quedó formada nuestra nariz de gato. Ahora vemos como más o menos va a ir quedando nuestro trabajo. Los ojos de gato y la nariz. Ahora a pintarlos. El borde de los ojos lo pinté de color negro. La bolilla del ojo amarillo con un poco de verde. Y el centro también de color negro. Para que queden más brillosos, le hice un poco de luz con pintura blanca. La nariz, la pinté de color rosado. Y para que quede más brillosa, unos puntitos blancos. Ahora a esperar que todo esto se seque y seguimos la próxima clase. ¡Chau chicos!